En este año tengo ocho años con nosotros y nos vemos un crecimiento continuamente. Comenzando con Arroba, Buneiro, nuestro país del Marten, Surnam, San Domingo, donde viene a punto fijo bien cerca, así que va a seguir creciendo. Ahí va a tener más rutas bien cerca. Nos lo sigue creciendo, ahora nos vemos una compañía estable, fuerte, regional. Nos vemos una compañía regional. No tenemos ganas de ver una compañía grande de manera francesa, no, regional. Nos vemos regional, me está ganando mucho más tanto, me puede manejar mucho más mejor. Y me gusta estar juntos con una compañía grande, que tiene gente que viene a la región de mí. Entonces, si quieren hacer mi región, vamos a ir a otro camino. Entonces, en este año, nosotros nos ponemos atención a todos los que nos ponemos en el avión, vamos a ir a la región de Corsau para Holanda, Corsau para Rusia, etcétera. Vamos a ir a Corsau para Arroba, Corsau para Antigua, Corsau para Ilogan, y para ellos no tenemos comunicación. Entonces, en el momento en que tenemos comunicación, tenemos gente que está bien se acabó. Entonces, así que nos ponemos en el avión, para que nos ponemos en Europa, o China, o no. En teoría, nosotros nos vemos el valor que tenemos como regional que nos ponemos en gente. Entonces, si es un avión, nos ponemos en China, nos ponemos en Europa, o no. Aunque sea, una compañía grande. Entonces, de qué manera es nuestra pensar. Nuestra queda en la guerra. Nuestra, regional, sin ningún plan que va a tener a Bucatabu, la cual de Manteca.